¡Wey! Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo, una vez más, de Pokémon Púrpura. Dentro vídeo. Es aquí, es aquí. Elipazar. Es aquí. Tampoco he mostrado mucho. ¡No! Eh, me voy a comprar esto. Grabo esto porque vamos a ver cómo se captura a Riolu. Me hace mucha gracia que se llama Estudiante Chechu. Esto sí que es 100% en España. Ojo, yo quiero ese Pokémon, tío. Aunque es verdad que ya tengo de fuego, pero lo quiero igualmente. Voy a tirar un canon. Limpiador Cayetano, ¿qué cojones? ¡Por España! Si te llamas Cayetano no puedes ser limpiador. Si está basada esta, ¿eh? Montañera Macarena, tío. ¿Qué cojones estoy basando en esta montaña? Un Magikarp, un Magikarp. El Magikarp sí que lo quiero, ¿eh, gente? Uy, pero si está en un flotador aquí, pero bueno, pero bueno. Con ajoas, ¿tú crees que no lo mato? Vale, va bien, va bien. Este Pokémon no me va a hacer nada. Así que... Con calma. Vale, ya está. Tenemos un Magikarp que... Que iría un Gyarados. Siempre hay que tener un Gyarados. Importante. El Pokémon tan pequeño que no se les ve con... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gente? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo hacer nada con él? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Staravia! ¡Staravia, no te vayas! ¡Hostias! ¡Vete, vete, 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 vete. Sí, sí, vete, vete, vete. Me lo he pensado mejor, vete. ¡Hostias! Lo mejor es tú ni medias. Si tienes que meter los cumbos por la boca, te los meto. Eh, vamos a usar un... Un muñequín de esos de... ¡Hijas de fruta! No me lo puedo creer. Vamos a usar un poco de muñequos de estos. ¡Ostras, chaval! Nivel 25, tela, ¿eh? ¡Hostias, sí te puedes irse esto todavía, ¿eh? Con mil ojos, con mil ojos. Mira, este es el que yo quería. El happy ese, pero nivel 8. O sea, me está diciendo que al lado de... ¡Ostras, bueno, eh! Nivel 11. Ha venido por mí. ¡Hostia, nivel 25! ¿Qué hacía un Pokémon de nivel 25 al lado de Pokémon de nivel 8 al 11 y a mierdas, ¿eh? O sea... ¡Ya está Rockroof atrapado! Por cierto, ¿esto qué es esto? Es que es nivel 22, gente. No sé qué es esto. ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? Espérate, voy a curarme la vida así un poco. No sé por qué brilla, pero creo que le... Lo voy a atacar, ¿eh? Voy a usar la teracristalización. Es que es un Pokémon teracristalizado. Por eso brilla. ¡Hostia! Pues estoy jodidísimo, ¿eh? No me saca muchos niveles. Vale, pero si le... Vale, vale. Le puedo capturar si le interrumpo la teracristalización. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a teracristalizar. Y ascuas. Entonces, lo tengo que joder. Lo tengo que joder o ser jodido, ¿no? Vale. Voy... La ventaja que tengo es el tipo, pero... Él es bastante más fuerte que yo, ¿eh? Buah, estoy jodidísimo, ¿eh? ¡Oh, le he quemado! ¡Le he quemado! ¡Le he quemado! ¡Le he quemado! ¡Le he quemado! Esto es muy buena ventaja, ¿eh? Ahora me quita menos vida. Me va a cagar, ¿eh? A ver, por ventaja... Ventaja tengo, ¿eh? Creo que me voy a curar. Me voy a curar. Una poción. Un poco... Y al aguante, al aguante. Le golpeo otra vez. Si no hay crítico, no debería peligrar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, Pedri, chaval! A tirar de bolsa, ¿eh? Opción. Usar. Ahora, hay Pokémon muy interesantes aquí, ¿eh? Tengo una especie de mini propósito. Quiero pasarme el juego entero... ...solo usando a Fuecoco. ¡Vamos por culo! ¡Hostias! Se va a cargar a todo el equipo, ¿eh? Tengo que revivir al... Tengo que revivirle. Si es que tengo que revivirle. No. Buah, me va a joder. Todo esto por explorar. ¿Qué cojones? Eh... Bolsa, Pokémon. Pokémon, bolsa. Revivir. A tirar, revivir. Al señor... Tera cristalizado. Que el ataque ya la me ha reventado, ¿eh? A ver si se muere ya. ¡Mua! Vale, ahora ya lo puedo capturar, ¿no? ¿Cómo? Aquí no me cuadra algo, ¿eh? Pasao. Oye, pero yo lo quería capturar. Pero bueno, si es que no me han dejado. No me lo puedo creer, tío. Yo quería capturar a Scyzor. 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 Literalmente no me han dejado. Y aquí hay Pokémon muy guapos, ¿eh? Acabamos de encontrar Riolu, pero es que no está solo Riolu. Una cosa es evidente. No estamos preparados para luchar aquí, ¿eh? A ese Pokémon es súper chulo, tío. Había un Riolu y ya no lo hay. Pero efectivamente, aquí hay Riolu, gente. Lo que pasa es que son nivel alto. Así que tampoco me vale esa de... Ah, no, si lo puedes capturar antes de pasarte el primer líder. Y por lo visto, bastante raro, ¿eh? Porque igual que ha aparecido, ha desaparecido, ¿eh? Si lo volvemos a ver, lo capturamos, ¿eh? Lo intentamos. Mira. Vamos a intentar capturarle. Vamos a tirarle una hipnosis. Vale, pues no he sorprendido. Vale, por Dios. Pues nada. ¡Ya está! Hasta aquí nuestra oportunidad. Vamos a ver si podemos bajarle un poquito la vida y tiramos Pokéballs. Voy a tirarle una calcinación. Voy a tirarle otra calcinación. Ah, mira, pues sí, le voy bien, ¿eh? Contra este. Voy bien, voy bien. No va a ser tan difícil como que se me gasta un revivir algún. Ah, mete una hostia contra ataque. Pero ha fallado. Tú serás mi Honor Ball. ¡Ole! Ha entrado la Honor Ball. Por cierto, eh... Tenemos a Riolu, ¿vale? Ponemos la campana listada esta y ya estaría. Aquí quitamos a... Yo creo que por el Paumi este. Y le ponemos la esta. La campana alivio. ¡Ole! Y me evolucionamos, ¡go! Pero... ¡Pero señores! Esto... Esto no estaba previsto. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Crocalor! ¡Pero qué llevas en la cabeza, mi vida! ¿Qué es esto, tío? Poca broma que parece un payaso. Parece un payaso mariachi. ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia, Pedri, chaval! ¡Por favor! Dios santísimo de mi vida y de mi corazón, pero... ¿Qué es esto, tío? Bueno, vamos a ponerle la campana alivio. Vamos a ponerle la campana alivio al señor... Esto. Acá cabe el alivio. Se lo vamos a dar. Y nos vamos a curar y esas cositas. ¿Qué es esto? ¡Sí, hombre! Ese bocán estaba ahí arriba. Paso. Eh... Quiero volver a... Arriba, por favor. ¡No! ¡Superball! Maldito combi. Bueno, tengo este de primero. ¿Por qué está este de primero? Bueno. Por supuestísimo. Venga, pues ya estaría, ¿vale? Aquí lo dejamos, esto. Creo que lo he curado y un Riolu ahí. Bastante potente en el... De hecho, ese es mi mejor Pokémon. En el... En el equipo. ¡Ué! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha gustado el vídeo? Si te ha gustado, déjate una suscripción. Date un like e incluso, si quieres, compártelo con algún amigo. Amiga, abuelo, abuela, madre, padre, perro, gato. Lo puedes compartir con quien quieras. Bueno. ¡Momento, manable! ¡Momento, manable! ¡Momento, manable! La historia mejor contada es la historia contada juntos. ¡Adiós!